Ale, ¿cómo estás? Se vive un buen momento en el equipo y sobre todo con el gol que hiciste ante León de Guano. ¿Qué sentimiento te genera esto después de tantas críticas de repente hacia tu persona y el momento de Melgar, ¿no? De tenerlo puntero. Sí, primero que nada muy contento por haber mantenido la punta y haber sacado tres puntos de ventaja contra los que nos venían siguiendo. Y después en lo personal, como a todos jugadores, muy contento por el gol, por cómo se daba el partido, ¿no? De, bueno, haber entrado creo que 10, 12 minutos y haber podido hacer el gol de victoria en la vara. Te devuelve la confianza, te devuelve, te da más tranquilidad haberle dado este triunfo al equipo, ¿no? Y dedicarlo a los hinchas, supongo, dedicarlo a la familia. Sí, confianza. La verdad, siempre uno tiene que tener confianza en uno mismo. Como decías, a veces han habido muchas críticas. Parecía que perdía... ganaba alianza y era mi culpa. Entonces hay que tomarse a veces las cosas con tranquilidad. Bastante compañeros siempre... siempre dando palabras de aliento y sabiendo que... que bueno, que siempre he trabajado bien, siempre he hecho... intentado hacerlo mejor dentro de la cancha. Me ha salido algunas veces mejor que otras. Y... y nada, creo que... tiene que ser dedicado a los... a los hinchas que fueron a la cancha el otro día en Huánuco. Que... que bueno, la verdad que fue... fue lamentable lo que pasó después, que... lastimosamente nosotros ya no sabíamos ir, no pudimos hacer nada. Y después a... a la familia que creo que... que son los que siempre están... cuando las cosas salen y... y mucho más cuando no salen. El partido que se viene el sábado es muy importante para el equipo. El equipo rival también... eh... viene de conseguir un triunfo. Se espera un lleno total del estadio. Sería bueno hacer un llamado a que no haya violencia ni antes, ni durante, ni después, ¿no? Porque es un espectáculo deportivo. Sí, ni hablar. Imagino que la gente que va a ir al equipo tiene que ir a ver... a su equipo porque viene bien, porque viene puntero y no... no meterse con otra gente que no tiene nada que ver. o... o a buscar problemas, ¿no? Creo que si la gente va... va tranquila, a sentarse en su sitio y... y apoyar al equipo, creo que... que todo va a ser bien. La Huánuco es un rival directo, ¿no? Sí, es un rival directo, creo que... que a esta altura de campeonato, faltando tantos partidos, hay... hay... hay cuatro o cinco rivales que también vienen bien, que vienen haciendo las cosas... vienen haciendo las cosas bien, pero nosotros vamos a intentar sostener la punta y... y tratar de sacar la más ventaja posible.